En un hecho inédito, el Comisario Regional de la Policía Federal y el Secretario de Seguridad Pública Estatal encabezaron la marcha por la paz en Morelia, Michoacán. Teófilo Gutiérrez Úñiga y Alberto Reyes Baca, acompañados por el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda y la presidenta de la Coparmex en Michoacán, Luisa Estela León Marín, marcharon por la avenida Madero de Morelia. Con camisa blanca, una flor y un globo del mismo color en la mano, los titulares de las policías estatal y federal encabezaron el contingente de cientos de personas de todas las edades que se les sumaron en lo que también fue una marcha en honor a los policías caídos en la entidad en lucha contra la delincuencia. La sociedad está organizada, les voy a pedir que me permitan involucrarme con ellos para poder hacernos un trabajo un poco más sencillo. No todo se gana con disparos ni mucho menos, no, hay muchas formas de hacer las cosas y esta es una de ellas. En el marco de esta marcha, el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, celebró este acercamiento entre la población y representantes de los cuerpos policiales y pidió una tregua a la delincuencia para que las familias michoacanas celebren las fiestas decembrinas en paz y tranquilidad. Nuestra patria se encuentra dispersa por miedo, pero debemos alentar la esperanza de que con la colaboración de todos, con el respeto a los más débiles, podemos reconstruir esta paz. Quisiéramos invitar a todos, a todos, a un camino de justicia en la libertad, en el respeto y en la paz. Por parte de los creyentes, por parte de los cristianos, pues ofrezco mi oración, mi condolencia, pero sobre todo sí, palabra de esperanza y de llamado a colaborar en una etapa nueva en que florezcan la justicia. La marcha por la paz concluyó frente a la Catedral de Morelia, donde los participantes soltaron su globo blanco hacia el cielo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.